Mi queridísimo David Velasco, no sabes el placer, el agasajo de tenerte aquí, de verdad muchas 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 gracias por darte el tiempo, el espacio de compartir aquí con nosotros. ¿Cómo estás mi hermano? A todo dar Javier, muchas gracias por la invitación y también este, pues un gusto aquí echar esta plática mañanera contigo. Oye, antes de empezar, para que quede aquí en evidencia, ya quedamos que cuando vengas a México te voy a llevar a mi restaurante favorito, nada más para que quede registrado. Que quede grabado, porque si no... Si no, no vale. Exacto. ¿Cómo estás mi querido? ¿Qué tal empieza tu año? ¿Cómo va todo? Bien, este, pues con proyectos por delante, ahorita estamos por empezar a componer el nuevo disco de la banda. Nos vamos el lunes a un viaje de composición, también bien feliz porque este año estreno mi proyecto Solista. Y también aquí, este, para que quede grabado y documentado, que mucha gente de repente se asusta, ¿no? Porque dice que me voy a ir de la banda y así, ¿no? Y pues realmente yo siempre he como explorado musicalmente otras zonas, otros sonidos, otras letras. Y pues esta onda de sacar mi proyecto Solista, pues es como dar a la luz todas estas canciones que tengo yo desde hace 20, 15 años. Y pues bien emocionado porque ha sido un trabajo largo de, pues darle y producir estas rolas y ver con quién sacarlas y todo esto. Entonces feliz, se viene chido el año, se viene con todo. Oye, y aparte, ¿sabes qué? Mi querido David, me parece que tu proyecto Solista es algo que habías perseguido desde hace mucho tiempo y nomás no lo lagrabas grabar, ¿verdad? Exactamente. Sí, y como está loco porque tengo tres años ya con las rolas medio terminadas y no los había podido sacar por una otra cosa y que las disqueras, que los managers, ya sabes, de repente es complicado eso. Entonces por fin se está abriendo como la oportunidad y pues ya es hora, cabrón, porque pues esas rolas tienen que ver la luz, ¿no? No, es que mira, siempre he creído, mi querido David, que uno como artista, cuando compones algo para ti, pues no tiene valor porque considero que la música es para compartirla, ¿no? O sea, para generar emociones en los demás, así que pues esas maravillosas rolas que tienes enterradas desde hace años, pues no tenían cierto valor porque no las habías compartido con nosotros. Claro. ¿No? Y creo que todas estas rolas, pues son una parte muy personal de David que tocan temas como que mucha gente compartimos, ¿no? Este, por ejemplo, hay una que para mí la letra se me hace brutal, que dice Ya me cansé de estar solo, ya me cansé de llorar Dentro de mí habita un monstruo que no me quiere soltar Como de repente, pues nosotros mismos, este, solemos ser como, pues todas las personas tenemos esta parte que nos dice cosas malas de nosotros y así, ¿no? Entonces, va mucho de eso este disco, como de tocar esas partes de la salud mental, de, del dolor Entonces, pues creo que en este tiempo de tanta música tan, que está dedicada al entretenimiento Hacer algo que vaya un poquito más profundo, ¿no? Es que sí, mi David, sabes que yo creo que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos Y sabes que, como artistas, como compositores, es peor Porque la música es un ejercicio de soledad al final del día Entonces, es como nosotros somos nuestros psicólogos Y eso que me acabas de decir, sí, o sea, yo lo veo como la ansiedad Como la depresión o cualquiera de estos monstruos, ¿no? Sí Sí, sí, y está bien loco porque a lo mejor durante mucho tiempo uno pudiera como Odiar esa parte Y el otro día estaba viendo un documental de Noah Un actor de Hollywood que hizo un documental de su psicólogo Entonces, el psicólogo le llama la parte X a esta parte que nos habla mal Que nos está como queriendo jalar y queriendo, pues, boicotear Y él dice que sin esa parte no nos podemos tampoco estar superando constantemente Entonces, cuando lo entendí así fue como que, órale, pues, me tengo más bien que Este, que hacer equipo con esta parte y Y pues, este, como cuando me está hablando saber que tengo que ir más allá, ¿no? Para, pues, para seguir estando mejor Oye, mi David, y aparte de la música ¿Trabajas tu salud mental de otra manera? Con alguna, no sé, psicólogo Sí, este, no por, no por gusto, sino por necesidad Este, desde muy chavito Yo empecé a ir al psicólogo desde los ocho, nueve años Este Y sí he sido un c*** que Como que he tenido la necesidad porque no me entendía Este, muy autodestructivo Este, a través de, pues Yo lo que tomara lo usaba de manera autodestructiva, ¿no? Entonces Pues sí he tenido que Como conciliar esa parte Porque sí llegó un punto hace cuatro años que dije Güey Mi vida está chida Tengo éxito Este La gente me quiere Hago lo que quiero Y sigo triste Entonces Como que sí fue Poner manos en el asunto Porque A veces lo tenemos todo Y como tú dijiste Somos nuestros peores enemigos Y no podemos Y no vemos por dónde Y no sabemos Cómo estar bien Y ha sido un proceso Como que lento Pero poco a poquito Ahí va estando uno mejor Te voy a decir algo, Javier Yo la neta Este año Decidí irme a A Nueva York Tanto tiempo Porque A mí en Navidad Me pega la depresión C*** Entonces dije Güey Salte de tu casa Salte de tu ambiente Y evita Estar repitiendo año con año Esa sensación Y güey Llegué el sábado Y el domingo Ya estaba queriéndome agarrar ¿No? Entonces Dije Mi madre Si puse una tina Con hielos Hago una terapia De hielos Este Que es como un antidepresivo Natural Y me metí al hielo El domingo Perdón Y el lunes A seguirle dando Porque esa madre Si te descuidas Te agarra No, en dos segundos Te agarra Pero Sabes que también Mi David Que creo que Sigue siendo Un tabú El tema de Ir al psicólogo Y es que a mí me parece Tan necesario Como salir a caminar Hacer ejercicio Comer Es muy necesario Y de verdad Todos deberíamos de hacerlo Salva la vida Sí Totalmente Porque Nuestro cerebro Es Una de las Máquinas más complejas Que existe en este mundo Entonces Ir al psicólogo Es como aprenderla A usar esa máquina Yo no Yo pienso Este Y no nomás el psicólogo La meditación El ejercicio O sea como Lo que le sirva a uno Este Pues aprovecharlo Te voy a hacer llegar Un libro a mí David Te lo voy a regalar Es un libro Impresionante De un Pues él era un monje Murió el año Antepasado Era un monje Budista Que se llama Thich Nhat Han Y él Ese libro Se llama Fear Miedo Y habla Sobre la relación Que tenemos Con el miedo Como seres humanos Que es algo muy normal Pero bajo esta filosofía Es algo hermoso Te lo voy a mandar Porque sé que Sé que lo vas a A valorar mucho Gracias Oye David Yendo a la piedra angular De este espacio Va a ser una pregunta Muy compleja Para ti Pero Para David Velasco ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Híjole Pues es el medio Más bonito Por el que Con el que yo he conectado En esta vida Yo desde chiquito Pues tuve una Historia muy linda Con la música Mi abuela Mi abuela Escribía Era compositora Entonces yo Yo de morro Tenía una relación Muy chida Con mi abuela Y con mi mamá Muy mala Entonces mi abuela Era como Pues Ese modelo femenino Del que yo Me agarraba Y ella me enseñó A cantar desde chiquito Y me enseñaba Sus canciones Entonces la música Ha sido como Ese salvavidas Para mí Hablando como De un término Pues más terrenal ¿No? Pero Ya hablando Como de una onda Más Este Física Metafísica Pues El Yo creo que El universo Se mueve Y se experimenta A través de la vibración Y la música Al final del día Pues es eso Entonces La música Es para mí El lenguaje Más Fuerte Que existe No como tal La música Sino la vibración ¿No? Entonces Pues es una dicha Poder como No sé Poder comunicar A través de eso ¿No? Fíjate que Es una Es una Una reflexión Muy bonita Nadie me la había dado Así de toda la gente Con la que he hablado Pero el otro día Platicando con Sabo Romo De Caifanes Bueno Ya no es de Caifanes Pero Lo conocemos por Caifanes Me decía algo Muy cierto Que la música Realmente Desde los tiempos Ancestrales Pues era un medio Para comunicar Quizás en algún momento Para comunicar De una aldea A otra Que habían Animales Que podían atacar O no sé ¿Me entiendes? Y al día de hoy Me parece que sigue siendo Lo mismo Solamente que lo hemos Conceptualizado Pues con ciertas Tendencias ¿No? Pero Como tú lo dijiste Comunicas Nada más Sí Y no sé si has visto Unos experimentos Que hacen Poniendo Agua con maicena Lo someten A vibraciones Entonces Cuando no está Prendida La vibración Pues está Esta masa Este Semisólida Ahí Y entonces Prenden las vibraciones Y empiezan A salirles Como manitas Y se empiezan A mover Igual Este Ponen arena Sobre ciertas Superficies Y empiezan A generar Ciertas frecuencias Y se hacen Unos Eh Fractales Padrísimos Entonces Yo cuando vi Ese experimento Del agua Y la maicena Dije Güey Yo soy eso O sea Yo soy esa Tierra Y esa agua Que está Experimentando la vida A través O por medio De una vibración Universal Que no sé De dónde Ves Así me sentí Cuando yo vi eso ¿No? Este Y digo Cada quien Lo podrá pensar Y Y ver como quiera Pero yo A mí Ese click Me hizo No Y eso es lo bello De la música Mi querido David Que cada quien Lo interpretamos Hay quien lo interpreta Más como algo social Hay alguien Hay alguien Que lo interpreta Más como algo técnico Como algo teórico Pero esta visión De 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 verla Como algo más etéreo Creo que lo enriquece Aún más Así es Porque no lo comprendemos Es algo que no comprendemos O sea Yo a veces he creído Que las ideas Ya están ahí arriba Y el trabajo De los compositores Solo es que la bajemos Totalmente Oye Oye mi querido David Me compartiste Lo de tu abuelita Tengo entendido Que ella Bueno Componía como cosas Rancheras Y cosas así Pero ¿Qué música Te lleva A tu infancia? Más allá de tu abuelita O no tu abuelita ¿Qué música te lleva? Platiquemos como De tu vida Lineal Musicalmente Hablando ¿Te parece? Comencemos por la infancia Pues mira Yo de lo que me acuerdo Que Pues no sé De morro De cuatro o cinco años Me acuerdo haber cantado Pues mucho Las rolas de Cepillín Cricri Este A lo mejor Ya un poquito Más grande Las canciones De las caricaturas Me acuerdo Mucho de De estar cantando Las rolas De Toy Story De La Sirenita Porque tengo Dos hermanas Más grandes Entonces Todos los días Sin falla Regresando a la escuela Veíamos La Sirenita Este Y luego Ellas dos También empezaron A ir como La onda vaselina A mí eso No me No me pegaba Tanto Pero Luego empezaron A oír Cranberries Caifanes Y eso sí Me superpuso Entonces yo les decía ¿Qué onda con esos Cassettes? ¿No? Este Y pónganlos Y tráiganselos A la camioneta Y un poquito Como que empecé A seguir Lo que a ellas Les gustaba Luego por ahí Este Mi hermana La más grande Empezó a Le empezó a gustar El reggae Entonces Mi primer concierto Así como que Yo fui Porque quería ir Fue Manu Chau A los 14 años Uf Qué bandodo A los 14 aparte No bueno Yo iba a la secundaria En la tarde Entonces pasaron Fue la primera Fue la única vez Que me dejaron Como faltar a la escuela Entonces nos inventamos Algo así Como que Oye David Tiene que salir antes Para no sé qué Pasaron por mí Nos fuimos al concierto Y yo me acuerdo Que yo lloraba Güey Yo lloraba Durante el concierto No tanto por las rolas Sino porque decía Yo quiero estar ahí Cabrón O sea Digamos que ahí Fue tu revelación Donde dijiste Güey Es aquí No Está bien loco Porque a los 8 años Me subí a cantar A la primaria En la que estudiaba Me subí a cantar El día de las madres Ante 2000 personas Se me olvida La rola Güey O sea Yo no pude cantar Pero estuvo muy cagado Porque a pesar De que se me olvidó La rola En cuanto me bajé De ahí Dije A esto me quiero dedicar Órale A los 8 A los 8 O sea Yo me subí al escenario Y dije Mira Hice el ridículo Pero está perrísimo Este pedo ¿No? Como el rush ¿No? De estar ahí arriba Sí Este Y entonces ya Cuando veo a Manu Yo ya tenía como Ciertas Ciertas ganas De hacer eso Y pues bueno Hubo una etapa Antes del reggae Que me gustó Linkin Park Que me gustó También como Limbiscuit ¿No? Seguro Biscuit Corn Papa Roach Papa Roach No tanto Luego me gustaba También como Lacrimota Ondas así Pantera Más pesadón Este Porque teníamos Un vecino más grande Que le llamaba Que le decíamos El brujo Güey Era un güey así Todo Metalero Súper De corazón Bien vampiro ¿No? Sí Y él nos ponía Esas ondas Y Entonces fue Fue esa etapa Así como Medio Maníacona Luego fue El reggae Y luego me hice Muy fan De la música Electrónica Ok Empecé a ir a fiestas De progresivo De house Este Luego entró El psycho Durísimo A México Y me hice Super Psychero Nunca dejé De oír reggae Y como por ahí De los 17 18 Este Encontré Radiohead Encontré Portishead Massive Attack Y ya fue O sea Ahí sí dije Güey Esto sí es una onda Gustavo Cerati Porque igual Ya había oído Soda Estéreo Pero a mí Soda Estéreo No me pone tanto Me pone mucho más Gustavo el solo Este Y Y Y bueno Cuando Siempre viendo Mucho pa' afuera ¿No? Como Pues no había Muchas bandas En español Que me gustaran Este Y Ya como por ahí De los 24 25 Que ya me dejó De gustar el psycho Que ya Este Como que El El canto El canto latino Me empezó a gustar Muchísimo Mercedes Sosa Facundo Cabral Todo eso Cabral Entonces Como que Me gusta De todo Realmente Bueno No El reggaetón No me gusta Nada Pero Pero sí He pasado Por Por muchos Géneros Cabrón Oye 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 mi David A ver Regresando Es que es muy extensa Y muy variada Tu diversidad ¿No? O sea Desde la influencia De tus De tus hermanas Que a ver Yo O sea ¿Cuántos años tienes tú Mi David? 37 37 Bueno Somos relativamente De la misma generación Yo tengo 31 Pero Pues fuimos Fuimos la generación MTV Nosotros ¿No? O sea Nos tocó ver O sea El boom Del videoclip Pero Yendo a la parte De tus hermanas Yo creo que no hay alguien Que no haya cantado Te quiero tanto De La onda Vaselina ¿No? O la calle De las sirenas De caba Güey Y no Y de repente Es bien loco Porque a lo mejor Para mí de morro Era como motivo De pena Cantar esas madres ¿No? O como yo quería Ser el malo Y tal Y hoy las escucho Güey Y digo Son unas rolotas Cabrón O sea Por más que sean Así Totalmente pop Digo A ver Escribe una Escribe una letra Así güey 100% Oyes los arreglos Oyes todo Y están muy bien hechas Entonces Este pues Yo creo que cuando íbamos A los 15 A cualquier fiesta Que íbamos Las tocaba No así O sea el otro día Hablando con Con Mau Nieto Ese güey me recordó Acaba Porque me Me contó una historia De la rola esta De la vida que viene Y no me voy Y literal Le mandó un screenshot De güey Estoy en el gimnasio Oyendo esta rola Güey No Pero yo creo que también David Pues eso nos enriquece Mucho O sea ya viéndolo Seriamente Pues nos enriquece De muchas maneras La diversidad musical ¿No? Totalmente Ahora Yendo a la parte Digamos esta onda Como del De lo que le llaman El new metal ¿No? Esto de Korn Linkin Park Pues la verdad es que Fue una generación Bien divertida Porque A la par de ellos Pues estaba como Britney Spears Este N-Sync Los Backstreet Boys ¿No? Bueno O sea era muy 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 antónima La música En esa generación Fue muy polarizado Sí 100% Ahora Yo si creo De lo que me dices Que Probablemente La época Que más te influenció Fue ya desde Radiohead ¿No? Ahí yo siento ya Radiohead Está en ti Sí o sí Machín Super cabrón Este Y si fue algo Como que Porque yo antes De eso Tuve bandas De reggae Y Güey Está bien cargado Pero yo a los 15 años Tenía una banda De reggae Con Sabino No Más Órale Oye los dos Se fueron O sea Sí Por otro lado Y yo me acuerdo Que Pablo desde chiquito Era súper Buen escritor Y súper Buen músico Y llegaba Con propuestas Y Y Y Y Y como que Ey esta role Y yo güey Está súper chida Pero no quiero cantar Y yo le decía Anímate güey No lo haces mal ¿No? Este Entonces ya Como que nunca Nuestra banda Se llamaba Chacagua Nunca pasó nada Con esa banda Y entonces Cuando descubro Radiohead Como que Sentí Que algo hacía Click En el sentido De Mi voz Si puede Como Este Amalgamarse A un estilo Así Porque en el En el reggae Me faltaba Como a lo mejor Esta potencia Que tienen Los cantantes O O esta De repente O este flow De repente Como más Este Pues no sé Más negro Con más cuerpo ¿No? Sí 100% Y mi voz Siempre fue muy Delgadita Muy aguda Entonces Cuando oí Radiohead Fue como Órale Y está bien Chistoso Que a mi amigo Este que fue A visitar A A Montreal Él Él me dijo Un día Llegué Y le enseñó Una rola Que había Escrito De reggae Y me dijo No güey Tú vas a ser Rockero Me dijo Tu voz No queda En el reggae Tu voz Si queda En el rock Entonces Ya años Después Cuando estoy Haciendo rock Le escribí Le dije Güey O sea Esa voz Nunca se fue De mi cabeza Siempre estuvo Ahí ¿No? Como Porque hay voces Que te dicen No, no puedes No eres bueno Y hay voces Que te dicen Échale, échale Sí, o sea Es que yo creo También mi David Que Tal vez puedo sonar Un poco Conservador Pero yo creo Que hay cosas Que nacen Para ciertas áreas Güey O sea Te voy a poner Un ejemplo Muy tonto O sea Si pones a Messi A jugar A hacer atletismo Pues probablemente Corre muy rápido Pero el tipo Nació para jugar Fútbol O sea Y en tu caso A ver Igual podríamos Adaptar tu voz A cumbia Y seguro Sonaría chido Pero no Proyectaría Lo mismo Que proyectas Con el rock Claro Si es como O sea Jimena Y Natalia La Furcade Han Cantado cumbias Y se oye padre Pero siento Que no podrían Ser un estandarte De esos géneros No porque aparte O sea Para la música También influye Muchísimo Pues la personalidad Y para ser de cumbia Tienes que ser Alguien acá Este Candente Exacto Exacto Le diste al clavo Si güey Si No y en el rock Pues o sea Si o sea Definitivamente ¿Cómo se llama Tu cuate de Montreal? Luis Felipe Mi Luis Estoy de acuerdo Contigo mi hermano Nuestro querido David Era para el rock Oye mi David Ahora Yendo más a A la parte Digamos Ya me contaste El momento En el que descubriste Que querías hacer esto Pero ¿Cómo fue En tu casa Pues la reacción De tus padres De Quiero ser Músico Pues no les gustó Este Yo creo que Como la gran mayoría De músicos Y creativos Yo siempre fui Muy malo Para la escuela Y Siempre tenía Como muy claro Que quería hacer Lo de la música Cuando Termino la prepa Javier Me Me gradué De una prepa abierta Con Seis de promedio No se te daba Mijo No Nada Este Me dicen ¿Qué quieres estudiar? Y yo Música Y mi papá Me dice Ni madres No vas a estudiar Música ¿No? Entonces digo Bueno ¿Qué puedo estudiar? Que no tenga que Memorizar Un montón De pendejadas Porque Yo leo Un libro Y paso La primera O sea Paso una página Y ya no me acuerdo Que decía O sea Yo nunca me logré Aprender las fechas De que El 4 de mayo No sé No se me graban Y ya ves En las clases de historia Era aprenderte Los personajes Las fechas Los lugares Mal Pero las canciones Las oigo dos veces Y me las aprendo Entonces dije ¿Qué estudio Karol? Y estudié Estudié cocina Órale Qué buena onda Dije ¿Qué puedo hacer? Que no tenga que Estarme macheteando Los libros Pues cocina Estudié cocina Este Terminé lo de la cocina Y un día Llego con mi papá Y Y le enseño Una canción Que había escrito Y me dice A ti la cocina No te gusta tanto ¿Va? Y me dijo así Como Me dice Lo tuyo Lo tuyo es la música ¿No? Como El cursi Este Y le digo Sí Y ya entonces Ya me dijo Pues métete a estudiar Pero también Me fue muy mal Estudiando música Reprobé dos veces Primer semestre Esos son mis Ese es mi grado De estudios musical Reprobar dos veces Primer semestre Entonces ya Como que Ya de ahí Dije A ver Pues ponte a hacer Tus rolas Ponte a tocar Y así fue Empecé a hacer Mi proyecto Solista Que Me paraba Con un loop Y loop Ahí pasó Otra cosa interesante Este Conozco a Caloncho Caloncho Hacía lo mismo Entonces íbamos a tocar A donde nos Él me invitaba Siempre A él lo invitaban Más Entonces Caloncho Me hablaba Y me decía Oye voy a tocar Aquí ¿Quieres abrir? Sí Este Y pues fue una época Bien bonita Como tu crecimiento Pero aparte Qué chido Porque Puedes ir aquí Ahora Quiero hacer un paréntesis David Yo no creo Que seamos buenos O sea que seamos malos Para ciertas cosas En el caso de la escuela Yo no creo que haya sido Un mal estudiante Simplemente No le querías entregar Tu energía A eso Porque si me hablas De la memoria De no memorizo Ciertas cosas Me acabas de decir Todas las bandas Y grupos Que escuchaste En tu infancia Entonces Tu bronca No es de memoria Ni de retención Más bien es De interés Exacto 100% O sea Que más bien Yo creo que Desde muy chavito Desde el inconsciente Decías Es que yo no quiero esto Yo no quiero esto Para qué aprendo historia Para qué aprendo química O sea Creo que más bien Es eso Y bueno Ya hablan mucho Como de que Cada persona Tiene una manera De aprender Muy distinta Y Tenemos inteligencias Muy diferentes Unos con otros Y lo que hace la escuela Es A todos Quererlos meter Al mismo lugar Entonces Pues sí Necesita Como que Desarrollarse Un nuevo método Donde Des más opciones Para que Estas diferentes Inteligencias O estas diferentes Maneras de aprender O estos diferentes Intereses Sean como satisfechos Y no tengas niños Frustrados 18 años De que No están llegando Con la medalla De honor a su casa ¿No? No y aparte Sabes que David Yo creo también Que El momento En el que Es O sea Creo que la decisión Más importante De nuestras vidas Que es a que Nos vamos a dedicar La tomamos En la edad Más difícil O sea No sé A los 17 18 años O sea Te estoy hablando De un método Académico Tradicional ¿No? Ah sí O sea ¿Quién a los 18 años En su sano juicio Sabe que quiere hacer Todo lo que le resta De vida Totalmente de acuerdo Sí 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 O sea Yo creo que Este O sea Los 18 Como dices Tenemos una madurez Pues La que tenemos A esa edad Por no decir Este Nada Que pueda alguien Enojarse ¿No? Pero no tenemos La madurez Para Justo para eso Para decir Me quiero pasar Mi vida Haciendo esto Nos estamos Descubriendo todavía Entonces yo creo Que sí O sea A mí Mis amigas Me decían Como Güey Te envidio Porque tú Sí sabes Qué quieres hacer Yo no sabía Si le iba a armar O no Pero yo sabía Que quería hacer Música Desde los 8 años Entonces yo creo Que sí hay gente O sea Sí hay morros Que dicen Yo quiero ser Físico ¿No? Y siguen Este Con esa línea Pero no No creo que sea Un porcentaje Muy alto Pues No y aparte Sabes que David También ahí Creo yo Que influye mucho La familia ¿No? O sea Mi Mi socio En el estudio Él Como ejemplo Desde los 6 años Empezó a tener Dotes de piano Güey Y sus papás Dijeron Güey Vamos a apoyarlo Ahorita es el cuarto Mejor pianista De México O sea Literal ¿No? Porque Porque los papás Tuvieron la habilidad De encauzarlo Hacia lo que le gustaba Y le dieron Digo Por supuesto Quizás No todas las familias Tienen Por supuesto La posibilidad De darles eso Pero bueno Cada quien Con nuestros recursos Creo que podemos Hacer algo En pro de Pues de eso ¿No? Pero sí Muchas veces Los papás Están como Queriendo vivir A través de sus hijos Lo que ellos no vivieron O controlar Este Tratar como De controlar Lo que hacen Sus hijos Bajo lo que ellos Piensan que está bien O no Entonces Qué chida La gente Que Que se da O sea Que deja a sus niños Como explorar El mundo Y Y darle Por su lado Pero yo creo que Pues ninguna parte Está mal Porque también Yo el otro día Hablaba con una maestra Este Justo como Tocando estos temas Cuando alguien O hay muchísimos Muchísimos casos De gente Que nos dijeron Que no podíamos O que no éramos buenos Y estamos haciendo eso ¿No? Entonces El coraje Es una energía También súper poderosa Sí Sí O sea Es que Es una dicotomía Eso O sea A veces A veces más poderosa Que el amor Le decía yo a la maestra Digo Porque a ver ¿Cuánta gente Está haciendo lo que quiere Que le hayan dicho Sí mijito Qué chido que me dices Lo de tu amigo Porque digo Ahí hay un ejemplo Pero O sea Creo que el coraje Es O sea Te hace moverte más Que el amor 100% Pero ahora Cuando juntas Que yo creo que Esa es la La fórmula Perfecta Cuando juntas Lo que tú dices Del coraje Más el talento Es cuando Explota A la bomba Totalmente O sea Porque yo sí creo O sea El otro día Veí un documental De Cristiano Ronaldo Y su manager En una parte Decía Güey Es que O sea No hay nada Que pueda Contraer O sea El talento Brilla solo A veces Y eso es cierto O sea A ver Por más que yo quiera Por más que mi sueño Sea ser Por ejemplo Bailarín Güey Pues es que Yo no nací Con eso Güey Claro Hay que ser A veces Honestos En Desde mi punto de vista En nuestras capacidades Tocas un punto Bien importante Como Yendo un poquito Atrás Donde decías A los 18 Es bien difícil Saber qué quieres hacer La familia Los medios De comunicación O sea La realidad La realidad Es que la mayoría De la gente Quiere ser O futbolista O deportista O actor O músicos Y no necesariamente Porque tengan Este La capacidad De hacerlo Güey Sino porque Hay un gran trabajo De De Tú ser honesto Contigo Como dices Y decir Bueno güey Yo tengo el sueño De ser músico O ser cantante Pero no soy No soy bueno Cabrón Entonces Es bien difícil Güey Porque entonces Puede que O sea Puede sí Que 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 La Pasión que tienes Por la música Sea tan grande Que vas a acabar Haciendo algo En la música Pero en otro lado Pero entender Eso es bien difícil Este Y yo la neta Si me siento Muy afortunado De De no haber estado Como Decía De sí Tener el talento Y Y de sí Haberme puesto A trabajarlo Y de tener La oportunidad ¿No? Porque luego También vemos Gente con Un chingo De talento Este Y por Alguna cosa Que desconozco Como que no No dan ese Brinco ¿No? O sea Yo creo que El ejemplo Bien claro Es el caso De este Cuate Ulises El ex Manager De Maná ¿No? O sea Total Uy güey Qué buen Qué buen Ejemplo Cabrón Sí O sea Que Ulises El buen Ulises Pues él empezó siendo El guitarrista De Maná ¿No? Y pues sí llegó Un punto En que dijo Güey Pues es que mejor Metan a Sergio Porque yo no soy Porque yo no soy Tan bueno ¿No? Y se hizo Manager De la banda Y Güey Digan lo que Digan Maná Es la banda Más internacional De México Güey O sea Gracias a la De Ulises Sí Sí El año Pasado Conocí a Ulises En una Fiesta Y Y bueno Sí le dije Como Güey Eres un ejemplo Para Toda la industria Maná Maná Es como El El Creo yo Maná Es como Como tú dices Güey El La empresa De música Más cabrona De México Este Y Y si en una Parte me dijo Ulises Como Güey Las trece Veces Las Las trece Veces Que fuimos A España Nos patearon El Fue hasta La catorceava Que nos Que nos Este Dieron chance Güey De entrar a las radios De tal Entonces Como un ejemplo Ahí de Perseverancia De honestidad También De 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 saber En qué eres Bueno Este Y Y eso ¿No? Que cuando un equipo De fútbol Sabe Qué posición Juega Mejor cada quien Pues la van a romper Güey A que todos quieran Ser delanteros Y meter goles Sí A que todos quieran Brillar ¿No? O sea Realmente ahí El Lo que hizo Ulises Fue un acto De amor Güey O sea En el En el sentido De Quiero tanto Esta banda Que le Prefiero dar Lo mejor De mí ¿No? O sea Güey Que O sea Qué bonito Qué bonito Saludos a Ulises Sí El buen Ulises Oye mi Querido David Eh Teniéndote aquí Pues obviamente No puedo No tocar el tema De Porter O sea Este año Según los datos Que tengo Cumples 10 años Con la banda Por lo que te quiero felicitar Eh Y desde mi punto de vista La verdad es que yo te admiro mucho No solo en la parte musical David Sino en la parte de que Güey O sea Que me disculpen Fer Y los demás Porter Pero Porter Pues era Juan Son Al menos en imagen ¿No? O sea Y tú llegaste O sea Contracorriente en la banda O sea Contra esa imagen tan fuerte Que tenía Porter O sea Yo te estoy hablando escénicamente ¿No? O sea Por supuesto Porter es una banda Que cada quien hace todo Pero te lo digo Desde la perspectiva De 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 Y tú llegaste Contracorriente Contra esa imagen tan fuerte Que tenía Juan Y Y pues sin saber Qué ibas a hacer tú ¿No? O sea ¿Cómo fue tu integración En Porter? O sea Es que qué difícil Esa parte no sabes Cómo la admiro De Te plantaste Y dijiste Yo puedo No Pues fue un viaje sote Javier Este Yo me acuerdo La 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 Primera vez Que 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 Canté con ellos Me tuve que ir Inmediatamente Bajándome Del escenario Porque Yo pensé Que me iban A golpear O sea La gente En el público Había Mucha gente Disfrutando Había mucha gente Que ni se dio cuenta Que no estaba Juan Porque no toda La gente Iba a ver A Porter Era un festival Tocaba Major Laser Tocó Astro Tocaron Varias bandas Pero había Un grupo De Que justo Iban De Ciudad De México Gritándome Que chingara A mi madre Y que yo No era Hanson Y que puto Y le Y quitándome El dedo Wey La Los 50 Minutos De show No Entonces Me bajo Yo del Del Escenario Super Rochado Yo jamás Había cantado En un escenario Tan grande Y Y bueno Imagínate Toda esta Toda esta Adrenalina Más esta Onda De que Wey Le hablé A mis Papás Que Habían Venido A verme Y les Dije Donde Están Aquí Vámonos En este Instante Y todos Los chavos Bien felices Porque había Salido Bien Y me Decían Wey No te Vayas Quédate A celebrar Y yo No podía Más Te Te juro Que ese Dije A mi Papá No me Vuelvo A subir A un Escenario En mi Vida De lo Que me Sentía Y entonces Mi papá Muy maduramente Me dijo Mañana Que estés Frío A ver Si me Dices Lo mismo No Porque Él de Abajo Seguro Vio Otra Cosa Entonces Han sido Muchos Años Este Como De 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 Muchos Regalos Porque De repente O sea Entrar con Porter Y estar grabando Un disco Con Héctor Castillo Que es un productor Que ha trabajado Con quien tú quieras O sea Eso es un regalote Pero por otro lado Toda esta Toda esta onda De que la gente Nunca se va a olvidar De Juan Y la gente Nunca va a dejar De hacer la comparación Igual que Digo Es un Es un ejemplo Muy Diferente Pero Igual que Con Pink Floyd Cabrón O sea La gente Siempre va a comparar A Gilmore A Roger Y a Y a Sid Barrett ¿No? Entonces Ha sido un viaje Bien interesante Porque Yo Digo Aquí Nunca lo he dicho Javier Pero a mí Me atormentaba La idea De 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 que La etapa Con Juan Nunca la pudiéramos Como rebasar Entonces yo vivía Atormentado De ese pedo Güey Y ahorita Fueron muchos años Y tengo apenas Como un año Que dije Güey No lo puedes medir O sea No puedes medir Esas ondas Es como aceptar Que Juan Es un genio Juan hizo cosas Padrísimas Con la banda Y tú Estás haciendo Otras cosas Y también Muchos amigos Me decían Güey ¿Cómo aguantas Que la gente Te esté mentando La madre? Pues por las ganas Que tengo De vivir de la música Y de O sea Esas ganas Siempre han sido Más fuertes Que 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 lo negativo Y siempre ha habido Siempre ha habido Cosas bien chidas También que me hacen Seguir ahí Por ejemplo Mi segundo concierto Con ellos Fue en Pal Norte Güey Imagínate Cuarenta mil cabrones Esperando a Juan No güey Entonces Se acababan Las rolas Y nadie aplaudía Nadie decía nada Y yo Yo duré Cuatro años Cantando Yo no movía Yo no hacía señas No hacía nada Yo solo decía Gracias Porque yo sabía Que todavía No era mi escenario Güey Entonces Ese día de Pal Norte De repente Estoy yo así Como haciendo Mi chamba Y volteo Y está Café Tacuba Está Natalia Lafourcade Y está Hello Seahorse Viéndome arriba En el escenario Y pues yo súper Y que todos mis ídolos Están aquí Yéndome Dije Los cuarenta mil Güeyes Me valen Madre Y ya me Y Natalia Me dijo Como eh Felicidades Lo hiciste muy bien Entonces Siempre hubo así Como que Estos pequeños Como Regalitos Que me hacían Seguir adelante Y pues Este Si ha sido Un viajesote Pero Pues no me puedo Quedar nada más Con lo malo También ha habido Cosas padrísimas No bueno O sea A ver El porter De ahora Bueno a ver Es que ya Ya rebasaron El nivel O sea Ya están En otro nivel Güey O sea Yo me acuerdo En la época Es que yo si viví Como espectador Y como fan La parte de Juan Hasta el Ate Mahok Creo que fue Y Por un lado Tenías una banda Como Zoe Que ya era masiva Y toda Toda la escena Estábamos esperando Quien seguía Abajo Porque siempre ha sido El rock así ¿No? O sea Y en eso sale Porter Y todos Güey Son estos ¿No? Y en eso Pum Vale Porter Y yo te voy a ser Bien honesto Mi David Así de De cuates Cuando yo me enteré Que tenía un nuevo vocalista Dije Ay güey Que hueva Güey O sea O sea Te lo digo Con todo el amor Y el cariño ¿No? Y después Vi y dije Güey No manches O sea O sea De verdad Yo siento Que es El porter Reloaded ¿Sabes? O sea Y no sabes De verdad Y si te lo quería decir Como Neta Que admiración David Y que persistencia De Pues de tragarte Todo eso Y pues Seguir adelante Y también Obviamente De la banda Porque para ellos Que difícil Pues seguir viviendo Un periodo Pues a la sombra De Pues del que ya no está ¿No? Sí Y también O sea También creo que Vale la pena Platicar Los primeros shows Que tocamos Los habían firmado Después del Vive Latino Que cantan con Juan Los firmaron En esa semana Entonces de repente Los firman Esperando que Juan Vaya a cantar ¿No? Entonces fueron Fue para el norte Loud Blue Este Colombia Y otro show En Ciudad de México Güey Mucho público Tal Bien cobrados Todo ¿No? Después de ahí El show Que siguió Creo que vendimos Seis boletos Es que tú Te ibas con la cifra Que cobraban Con Juan ¿No? Y de la nada Pues ya no valen Lo mismo Y de repente Güey Ya nadie los está Veniendo a ver Vendieron 14 boletos Entonces También yo ahí Les aplaudo mucho A mis compañeros El haber tenido Como la La capacidad Y la resistencia De decir Güey Venimos de cobrar N cantidad De miles de pesos De Vive Latino Con Juan Me acuerdo Que hubo una gira Güey Que nos fue Así Porque llegó un manager Y nos dijo Como Vatos Nos tenemos que ir A hacer El La gira De picar piedra Todo estado De México San Luis De Michoacán Eh Eh Monterrey Entonces Nos aventamos Una gira Como de 8 9 fechas Y llegamos Y nos da 2000 pesos A cada quien Fue lo que ganamos De esos 8 9 9 shows Y te fue bien Güey Era como Güey Tocando aquí En el bar De la esquina Hubiera ganado más Pero era como Hay que aguantar Hay que trabajar Este Y pues Gracias a Dios Las cosas han salido bien Y La gente ha aceptado Pues esta nueva etapa ¿No? La verdad es que Que chulada Yo este Justo le Le escribí a Fer Me gustaría platicar con él Porque Híjole Yo como los admiro O sea Yo neta Porque Ellos se aventaron El proceso Desde cero Dos veces O sea Es así como Híjole O sea Por lo menos Tú llegaste Y te lo aventaste Una vez Una vez Se lo aventaron Dos veces Oye O sea Desde cero Y aparte Pues imagínate Llegas a un punto En donde Pero sabes que Ahí malamente A lo mejor Yo creo que ellos Lo vivieron diferente Pero yo También como un poquito Yo creo que Desde cero Lo vivieron una vez Porque con Juan Pegaron güey Sí O sea Pocas Pocos proyectos Han este O sea Los güey Ni sabían Y Spiral Ya era el número uno En Reactor güey No, no, no Es que Spiral O sea Spiral fue una locura Güey Quiero preguntarle a Fer O no sé si tú sabes Estoy casi seguro Que esa rola Estuvo en un show De MTV No sé De De fútbol Estoy casi seguro Pero bueno Ya me lo corrobo Pero sabes que La neta David Yo preferiría Estar en los Yo preferiría Aventármelo dos veces A estar en tus zapatos Güey O sea La neta Güey O sea Mira O sea Jefe Güey O sea Pero La verdad También es un acto De humildad Por la parte De ellos Porque En ese punto Alto de Porter Ellos ya podían pedir Su cuarto de hotel Para ellos solos Ya tenían técnicos Que viajaban Con ellos Ya era una logística Pues de una banda Grande Güey Y de la nada Trépate una camioneta Y vete A ver qué pasa O sea Sí la verdad Que Sí fue Fue un proceso Bien movido Güey Este Y de aguantar vara Y de que El amor por la música Fuera lo que nos hiciera Y resistir ¿No? Porque Pues sí había muchas Este Pues no sé Muchas cosas Ahí pasando Que Y muchas pruebas Más bien muchas pruebas Ahí muy fuertes Oye mi querido David Todo mundo piensa Que Pues una banda Es miel sobre hojuelas ¿No? Los ven en el auditorio Y dicen Fota Claro Pues todos tienen talento Pero también hay lados oscuros De las bandas O sea ¿Cuál es la realidad De llevar una banda David? Pues mira Yo creo que Como en cualquier tipo De chamba A lo mejor aquí Un poquito más Porque Se involucran Otros Otras cosas Este Es como tener Tres novias Es como tener Tres relaciones Este Es bien Es bien complicado Como Llegar a un punto Donde todos Estén de acuerdo Sobre hacia dónde ir Y creo que Y creo que habrá bandas Que Que lo logran Este Pero si de repente Se pone bien difícil Güey De repente Se pone muy difícil Y Y creo que O sea Uno de los retos Más grandes De una banda Que ya tiene Éxito Es como tener Esa humildad Que tú dices Para Para decir Güey Las cosas Entre nosotros Pueden no estar bien Pero la empresa Funciona Y Y el regalo De De Tener una banda Este Que Que pueda Girar O sea Justo O sea No es tan fácil Poder ir a tocar En México A un chingo De lugares Y poder como Valorar eso Sobre la relación Buena o mala Que hay con tus Bandmates Este Pues creo que Es muy importante Como siempre Estar viendo Hacia lo bueno ¿No? Porque Este Si es un La neta Si es un Güey Este Y yo creo que Mientras más crece Uno Como que más Idiático Y más Cerrado Y más Este Como que más duro Te vas haciendo En tus ideas Menos flexible Entonces Pues güey Si es Es un reto También muy grande El otro día Platicaba con Eric Neville De DLD Y me decía Güey Es que Pues paso más tiempo Con la banda Que con mi familia ¿No? O sea Sí O sea Se convierte ya En neta Convivencia Que no tienes Ni con una pareja O sea ¿No? Totalmente Oye mi David Y a tu pareja La amas Te gusta Güey Este O sea Hay una parte Muy romántica Y muy chida Güey Con tus compañeros De banda No está esa parte Güey Entonces Es como O sea Es complicado No No me imagino Mi David Oye Ahora ¿Cuál es Cómo es el proceso Bueno Ahorita Tú con Con Porter Llevas Si no mal recuerdo Tres discos ¿No? Que es Moctezuma Las batallas Y la historia sin fin Así es ¿Cómo En esos tres discos Cómo ha sido El proceso creativo De Porter? Pues mira Moctezuma Ya ellos traían Mucha de la música Tenían ya como Maquetas Ya bien armadas Porque Ya se habían ido Ellos Este A componer El disco Entonces Yo me monto Sobre las maquetas Que ellos tenían Y Y entonces Siempre Como que Alguien tiene Una Bueno Así fue Moctezuma Pero Entonces las batallas Ya como que Me involucré más Desde un principio Entonces de repente Este Alguien llega Con una idea Ya sea Una guitarra O una maqueta Más desarrollada Y ahí empezamos A montarnos Todos Este En las batallas Como que también Hubo Pues rolas Que yo tenía ya Que se Que se metieron Al disco Pero la mayoría Del tiempo Es así Como oigan Yo tengo esta idea Puede ser una letra Puede ser un piano Por ejemplo Cachito de Galaxia Es un piano Que Billion Nos había tocado 15 años Y mira Y mira que este piano Y como que esta vez Lo escuchó el productor Alex Pérez Y dijo como A ver Nada más Subele la velocidad Y entonces Velocidad Bombo y tarola Como de los ochentas Tal Y se fue construyendo Así la rola ¿No? Este Ranchito Es una idea De Fer Que llega Con una guitarra Y llega Fer Y muestra los acordes Y me dice Oye esta rola Me gustaría que hablara Como de la La situación De regresar a De la gente Que se sale de su casa Güey A trabajar a las ciudades Entonces ya Hice una propuesta Se la enseñé a Fer Le gustó Y igual se siguió Trabajando ¿No? Entonces como que Son ideas Ideas aisladas Que tiene cada quien Y ya luego Entre todos Las vamos Como Este Puliendo ¿No? O sea ya lo hacen Colectivo Al final del día ¿No? Es que hay bandas Que pueden decir Parten como Improvisando Este Y así Pero O sea que padre Que Resumiendo Sea quien sea Traen una idea Y la pulen Entre todos ¿No? O sea así es como Opera Porter Sí Oye Pues uno así Fue un poco así Más de llamear Y sacar ideas Sí porque venían También bien Medio oxidados ¿No? O sea no habían Tocado en un rato Y o sea más bien Grabado en un rato ¿No? O sea Oye David Y puedes ir En la cuestión O sea ya ahorita De las giras ¿Cómo es una ¿Cómo es la logística De una gira de Porter? O sea ¿Cuánta gente viaja Con ustedes? ¿Cómo gestionan Todo eso? Pues hay como Varios Este Modelos Cuando vamos Hacia algún festival Que se necesita El equipo a full Viajan Viaja la personal El iluminador Ingeniero de monitores Ingeniero de sala Dos técnicos Y Y los cinco músicos Creo que somos once Espero que no se me olvide nadie Y Cuando son Shows más reducidos O por ejemplo El año pasado Nos fuimos a una gira Estados Unidos Y pues íbamos Los cinco músicos Un técnico Y un ingeniero De sala O sea Y el de sala Bueno Para la gente Que no sepa Que no sepa El ingeniero de sala Es el que Digamos Sonoriza El espacio O sea El auditorio Y el de monitores Es el que les hace La mezcla Seguro han visto Los Se les llaman monitores Los que tienen aquí O en el piso Y ese ingeniero Es el que les hace La mezcla A cada integrante Solo para que la gente Sepa Si entonces El ingeniero Iba de Production Ah bueno Se me olvidó El production O sea Somos 12 Cuando viajamos Full Entonces Ahora en esta gira En el gabacho Este Pues el ingeniero De sala Hacía monitores Hacía Y muchas veces De personal También Entonces Están como Esas dos Y hay un intermedio Que a lo mejor Viajamos con un staff Más Y con iluminador Ok O sea Ahora sí que depende El sapo La pedrada ¿No? Exactamente Oye David ¿Y cómo fue? Digo Ahorita ustedes Siguen siendo independientes ¿No? O sea ¿Tienen distribución Con disquera O cómo está Su deal ahorita? Tenemos dos discos Con Universal Ah ok Entonces La historia sin fin Fue Sin disquera Es de Universal Y Las batallas Y la historia sin fin Son de Universal Ok Bueno A lo que iba es ¿Cómo fue la logística De organizar el show En el Auditorio Nacional? Este Pues mira Es como que Teníamos planeado Hacer un auditorio Desde el 2020 Este Justo en En el 2020 En el Vive Latino Anuncio que Vamos a hacer un auditorio ¿No? Llega la pandemia Este ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes ¿No? Entonces Este Se acaba O sea Como que se abre Más o menos La onda de la pandemia Y nos habla un día Y nos dice Bueno En las juntas Era como Este año Vamos a hacer un auditorio Pero la idea Era hacer el auditorio A finales del 2022 Porque por lo general Porque por lo general Un auditorio necesita Ocho meses De De promoción De promoción Güey Y de repente Por ahí de enero Es como Oigan Hay una ventana Hay una ventana En mayo Y Ocesa Nos está Proponiendo Hacer el auditorio Güey Cuatro meses Güey Eso cuatro meses De promoción Entonces ¿Qué onda? Nos aventamos Pues nos aventamos Y entonces Ya como que Oigan Pues ¿Qué vamos a hacer? Y entonces Ya ahí como que Villor empieza Con Yo me imagino Un dragón Y Y un volcán Y entonces Ya buscamos A A A alguien A una chava Este Ahorita no me acuerdo Bien de su nombre Pero Pues alguien Dedicada a hacer Escenografías ¿No? Marisol Entonces la buscamos Y entonces Ya sí Un volcán Que aviente fuego Un dragón Que aviente fuego Y prenda los ojos Un cielo atrás ¿No? Este Bueno ¿Y qué más? Pues invitados Este Pues Invitamos a A Samantha Barrón Invitamos a Jimena Este Invitamos a los Camilo séptimo Órale Y Y entonces así Como que de repente Se va armando Todo en las En las juntas Este Y muy Güey Porque Llega el día Del auditorio Y yo nunca había visto Tan estresado Al staff Si es Si es como Algo muy De llegar Y decir Güey Hoy todo Tiene que salir Muy bien Este Entonces Si impone O sea Si es algo Es algo muy bonito Pero también muy imponente Muy estresante A mí la gente A mí la gente me decía Como Güey Qué padre Vas a hacer el auditorio Y yo Güey Me está llevando La O sea Hoy con una Anticipación Y con una Un estrés ¿No? O sea Un estrés De que todo salga bien De que se llene Este Pues que Pues obviamente Todos queremos Llenar Las plazas A las que vamos A tocar ¿No? Entonces Si es como Mucho Mucho estrés Y Y Pero pues Chido La neta Salió Y Y no sé Como aprender A ir Soltando un poquito Ese estrés Ya este Y Y no sé No tratar de controlar Lo que va pasando Oye Mi David Generalmente Los músicos Somos Pésimos Administradores ¿No? No sé si a ti Te pasa lo mismo ¿No? Pero O sea Puedes decir ¿Tú cómo Llevas tu administración? Porque Evidentemente No tocas todo el año O sea No sé Supongamos que tienes 25 shows En el año ¿No? ¿Cómo administras eso? Pues güey Como puedo Pero Yo soy muy malo Güey O sea Por ejemplo Este Años pasados No había tenido Este Pero Pues ahora que me fui De vacaciones Un mes Güey Llegué Y ya no tengo Lana Para pagar La renta De febrero Te fuiste De a magnate Nueva York Güey Entonces Este Pues es como Prever Siempre No sé Diciembre Pum Se acaban Los shows Guardar algo De lana Para Para enero Febrero Que sabes Que está Más o menos Este Lentón Tener Tener ahí La lana De De tu mensual De que gastas Tus gastos fijos ¿No? De ese mes Este Entonces Si es un reto Güey O sea Si hay que aprender Porque luego La gente dice Estos güeyes Este Los veo en Youtube Güey Seguro no tienen P***s ¿No? Yo también Es la intención De sacar mi proyecto ¿No? Todos estos Tiempos muertos Con la banda Aprovecharlos También para tener Más trabajo Durante el año Porque Con Porter Así Este Como que Ya Contando todo Trabajamos Cinco o seis meses Al año Entonces Es como Los otros seis Hay que trabajar También Si Y aparte Tienes libertad De poder Hacer otras cosas ¿No? O sea Eso de tu proyecto Güey Te va a complementar Digo Fuera de la parte Financiera Que obviamente Es importante Pero Pues te va a llenar En el sentido De O sea Que no vas a estar De ocioso Seis meses Exactamente Que también Eso para la salud Mental Es muy bueno Güey No tener tantos Tiempos muertos Si Es terrible Terrible Eso Oye David Y Aparte de la música Este O sea Que otros hobbies Tienes Que otras actividades Haces como en tu día a día Pues tengo una perrita Güey La que tengo que sacar Diario Este La china China Este Me gusta mucho Andar en bici Mira Se lastimó su patita Ahí viene A ver A la chinita Es como un malinoa ¿No? Ven Precioso Y güey Pero se quedó chaparra Este La compré Como pastor belga Y yo digo Que es un castor belga Te dieron gato Por liebre Pero bueno No es bien chida Entonces Me gusta mucho Este Pues diario Las hago pasar Andar en bici Me gusta mucho Cocinar Ah ok ¿Cuál es tu comida Favorita David? Fíjate que así como No tengo cosas favoritas Javier Como que Cada Cada cosa Tiene su Su sabor Pero O O sus Cosas chidas ¿No? Pero Este Especialidades Así que cocine Que la gente Les guste O me digan Que me salen muy bien Aguachiles Ceviches Este Hay un pastel Azteca No sé si lo ubicas Ahorita lo busco Probablemente El pastel Azteca Son como Enchiladas Ajá Nada más lo haces como Capa de tortilla El pollo El queso La salsa Crema Ah sí Y lo haces como un pastel O sea lo haces en capas Puta que rico Queda delicioso Yo con ese En la escuela de cocina Fue mi examen final Entonces Te lo juro No es Termino El pastel Se lo llevo A la maestra Y me dice La salsa La compraste Y yo Como wey Aquí la hice Me dice No esta sabe Salsa comprada Mañana lo tienes Que repetir Entonces al otro día Pues no sé Ahorita Pues esas son las cosas Así que Que normalmente Cocino Cuando invito gente Este Aquí a la casa Qué rico Qué rico Entonces te gusta Bueno Pasar a la china Andar en bici Cocinar Series ¿Ves algo? Sí Me gustan las series Ahora El diciembre Vi la de Wednesday Ah ok Se me hizo muy Qué más Oye ya viste La de Playlist Ah la empecé a ver Sí de unos cuatro Capítulos Cinco Está muy buena Está buenisísima Pero eso sí Como una agridulce Muy c*** Que estás como Como cuando te enamoras Del villano Sí O sea Digo yo tengo Mis sentimientos Encontrados con eso Pero sí Es una gran reflexión El tema de Pues de Spotify O sea Está muy cañón Pero es una muy buena serie Muy 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 buena serie Hay una parte O sea Digo hablando yo de esto A mí no se O sea yo siento Que nada más La repartición Debería ser Un poquito más Como Justa Porque hay una parte ¿No? Donde el güey dice Como No es que yo no le quiero Pagar a nadie Que luego llega la chava Y le dice Como güey Los playlists Tal cosa Las Las membresías Que si pagas Entonces yo digo Güey está perfecto La transacción Sigue siendo Igual que Con los discos Nada más La mayor tajada Se la está quedando La plataforma No los artistas No y también O sea digamos Que la manera En la que ellos Se escudan Los de Spotify Al menos en la serie Es de que El problema No es Que no te dé dinero El problema Es que Tienes un mal deal Con tu disquera ¿No? O sea Que en teoría Lo que dicen Y la gente Que no tiene disqueras Que sube su música Ahí Y que le va bien O sea Sí 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 O sea Y como tú dices Se escudan en eso Pero güey Los independientes Que si tienen Sus números Qué pedo Sí Igual Pagas tres pesos Güey Sí La neta Sí La verdad Es que sí O sea Es O sea El otro día Platicaba con Con un alto Ejecutivo De De la música Y me decía Digo Una parte Que sí Eso en parte Tiene razón Me decía Güey Es que Lo que muchas veces Obviamente hablando De artistas Que tienen muchos discos ¿No? Él trabaja mucho Con Café Tacuba Me dice Puede decir En el caso De Café Tacuba Cuando tú compras Un disco Puede decir El Re El primero Pues gastas Una vez En el disco ¿No? Sí Pero cuando tú Sigues a Café Tacuba En Spotify Güey Consumes diario Música De todos sus discos Eso quiere decir Que para las disqueras Pues es más rentable Porque reutilizan Todos los discos Güey El catálogo Exacto Sí Pues Y otra vez Pasa lo mismo O sea Es negocio Para la disquera Para Spotify Y el artista El artista Queda hasta el final Güey O sea Sí Es todo O sea Cada quien Tiene como sus argumentos Y así Pero Ahora también Está la otra parte De que Ser popular En Spotify Quizás te ayude A tener Pues shows Más vendidos ¿No? O sea Es un tema Yo Aún no defino Muy bien Mi postura Pero es una realidad Sí No Porque hay O sea Es bien loco Ese tema Que hay muchos artistas Que tienen Números Pero no cortan Boletos Entonces en esto O sea Hay muchas cosas Que Pues que No son como Necesariamente Eh Ay ¿Cómo se dice? Como de cajón ¿No? O sea Sí Sí O sea La puedes estar rompiendo En las redes Como muchos influencers ¿No? Que Que Influencers que se hicieron Músicos Youtubers que se hicieron Músicos Pero pues No venden Boletos Güey Entonces Sí O sea Por decir Ayer Alexinte Que platiqué Con él Me dijo Güey Es que Si tú te metes Seguramente Al Al Instagram De Sting Tiene menos Seguidores Que Porter Güey ¿No? Claro O sea Pero llena Donde vaya Exacto Güey Pero ese güey Te llena 40 estadios Azteca Güey Panteón Rococo No son O sea Son bandas Que no son De redes Sí Pero Cortan Boletos A lo Soe Es lo mismo Güey O sea O sea Seguramente Soe Tiene menos Seguidores Que Cualquier Influencer De a pie Güey ¿No? Claro Y esos cuantos Pues ya llenaron Foro Sol Y lo que quieras O sea No es un parámetro Creo Oye David Hace rato Me dijiste Eh Hablemos Sobre ¿Qué opinas Sobre el Reggaetón Güey? Yo creo que También tiene Tiene Como varios lados Este Para mí El lado positivo Del reggaetón Es que puso De moda El español En todo el mundo Pero justo el domingo Fui a casa De mi sobrina Y estaba cantando Una rola De No voy a decir El nombre De quién Tiene siete años La niña Güey Y Pues güey Cantando Cantando Este Como estas ondas Que canta el reggaetón Güey Este Y me dice Es mi Es mi cantante Favorito Y Güey Pues ni canta Ni canta Güey Y Y si está Como O sea Yo creo que Al final del día Es un reflejo De lo que consume La gente Es un reflejo De cómo estamos Como sociedad Y yo creo que Había una O sea Durante un De años Hubo una Este Como una Incapacidad De De expresar Nuestra sexualidad O sea Durante muchísimos Años Este Pues era algo Que tapábamos Que callábamos Y creo que Este género Dio la oportunidad Como de expresar Esa parte Natural Que tenemos Que había estado Tapada Que había estado Como Prohibida Y yo creo que A eso se debe Gran parte Del éxito Que Como sociedad Necesitábamos Ese destape Si Fíjate que No había visto Esa perspectiva Pero si Tiene todo el sentido Sí güey Entonces Como que Por ese lado Yo digo Pues por eso Le está yendo Tan bien Porque no es Nada más Como decir Ay Pues no Socialmente Y históricamente Se necesitaba Tener ese destape Sexual Pero pues Definitivamente Cuando Cuando veo Que son los Top 1 del mundo Pues si me da Coraje Este Cuando Me parto la madre Escribiendo Una letra Que hable De algo Inteligente Y veo Que a la gente Lo que le gusta Es cantar Que a cuatro patas Me da coraje No nomás Con el artista Con la gente También Este Esa es mi opinión Javier No Si Si O sea Estoy totalmente De acuerdo Contigo Digo Creo También Que Que al final Del día Como tú lo dices Ha aportado Cosas chidas El reggaetón De cierta manera Pero Pero si Socialmente No sé Tengo mis sentimientos Encontrados Porque Sobre todo Por el tema Del mensaje Pero bueno También creo Que debe De existir Reggaetón No Si Más pensado Si hay Un reggaetón Muy lover Y Y También Siento que Luego tendemos Mucho Como a querer Este Poner todo Como bueno O malo No Y Y Me decía Un día un cuate En chapas Íbamos subiendo Me fui a una comunidad Autosustentable En medio de la nada En chapas Güey Y teníamos que Subir un cerro Para Para agarrar señal Para poder hacer Una llamada Entonces yo le iba Justo habíamos hecho Moctezuma Y yo le iba Platicando que Este La mexicanidad Y que estamos Perdidos como sociedad Y la Y él me dijo Algo así como Güey Si la Si la evolución Es una bola de nieve Que empezó a girar Hace un chico De años Millones de años Y hoy Esa bola de nieve Mide tanto Va a tanta velocidad O sea Es como es ¿Quién eres tú Para decirle A la A la evolución Que está mal Güey? Sí Sí, 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 sí O sea Si hoy hay Reggaetón Y Bad Bunny Llena Todos los estados Del mundo Se debe a que Evolutivamente Estamos en ese proceso Sí, ese es un punto O sea ¿Qué autoridad Moral Tienes tú Para decir Que está bien Y que está mal Güey O sea Y yo me imaginaba Como Me imaginaba Como yo saliéndome De la bola de nieve Gigantesca Y diciéndole Hola Estás mal Güey Me decía Este güey Ni puedes salirte De la bola Güey Vas allá adentro Así Dando vueltas O sea Ni somos tan conscientes Como de la totalidad Del asunto Como para decir Entonces Este Pues güey Sí que triste Que el rock No esté de moda Y que Pero pues así es Güey Y no está en mi control Oye mi David Ya vamos de salida ¿Qué ¿Qué nuevas bandas Nos recomiendas? Ok Mira Hay una banda de Tijuana Que se llama Entre Desiertos Que a mí me encanta Está una chica De Monterrey Que se llama René Que también Está haciendo cosas Padrísimas Este Ray Coyote Unos amigos Acá de Guadalajara Que a quien le gusta Sí la onda pesada Y Y los mensajes fuertes Disruptivos Está muy Este Bubuy Unos amigos de Colima Eh ¿Qué música? ¿Quién es más? Este Aquí en Guadalajara Hay una chica Que se llama Zaret Que canta muy bonito Que escribe muy padre Está Un Este Cantautor de Morelia Que se llama Quiles Tarumba El negro El negro Que bueno Ahora es Este Bueno No me acuerdo Pero Ahorita son de las Que me acuerdo Oye Mi querido David ¿Qué Conce Ramona Ramona ¿De dónde es Ramona? De Tijuana Está en poca madre Lo voy a buscar Sí Ramón Justo lo estoy aquí anotando Oye David ¿Y qué consejo le puedes dar A las nuevas bandas Independientes Eh En cuanto a A poder llegar Al lugar que ellos quieren? Yo creo que Hay que tener muy presente Que La música Es una carrera De resistencia No de Velocidad Hay que aguantar Hay que aguantar Hay que trabajar Este Eso por una parte Hay que cuidar mucho Como el núcleo De De la banda Como la relación Entre Los integrantes Este Y Y como Pues ser muy creativos Con los lanzamientos Porque ya ahorita O sea Está bien loco Güey Que hace ocho años De Moctezuma Lo que Lo que nos Revivió un poquito Por así decirlo Fue el video De Witzil Que fue un Sí Y hoy los videos O sea ocho años después Los videos largos Ya no Ya no jalan Así ¿No? Entonces Ahora hay que hacer Videos cortos Para TikTok Para TikTok No sé Este Entonces eso Que siempre hay que estar Viendo nuevas maneras Siendo creativos Que sean pacientes Porque De repente otra vez Como en esta onda De lo bueno y lo malo Este Nos encasillamos Todos ¿No? Y la verdad es que No hay música Buena ni mala Güey Hay quien conecta Con tu discurso Y quien no conecta Y se acabó Oye David Y Tú ¿Cómo llevas Tu espiritualidad? Pues muy mal No no Creo que cada vez mejor Este También en esa parte Como que Decir que crean Cierta cosa O Creo que como Humanos Estamos muy limitados Para Describir Esos niveles O sea Yo nací en un hogar Católico Rápido me di cuenta De que había muchas mentiras De que había muchas Incongruencias Este Luego Le coqueteé Al budismo Y como que Andado así En muchas zonas Este Y hoy lo que trato De hacer es como Meditar Las Lo más posible Este Yo hago unas respiraciones De Wim Hof Que son para Meterte al hielo Y a mí esas me sirven Mucho Este Y Y Y pues así la llevo Como Yo no me caso Con nada Porque Agarro cosas De un lado De otro Lo que sí es que Constantemente Tengo que estarme Alimentando de eso ¿No? Entonces Escucho mucho A Sadguru Este Un viejito Ahí en YouTube Como que trato Como que trato de estar Conociendo cosas Nuevas Y así ¿No? Pues mi queridísimo David De verdad Ha sido un Agasajo Esta plática Agradezco 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 Que te has dado El tiempo Agradezco A toda tu audiencia A toda tu audiencia A toda la gente Que Que nos ha acompañado Que nos ha apoyado Porque Pues de repente Sin esa parte Se cae Esta obra ¿No? Entonces Les debemos Todo Gracias Por el apoyo Siempre Y Pues A seguirle echando Igual Mis mejores deseos Para este año Y para siempre Javier Gracias mi hermano Que estés muy bien Igual Saludos a todos Saludos